Hola que tal amigos tecnoplanetarios, amantes de la tecnología, gadgets, foto, audio, video, iluminación, etc. El día de hoy les traemos un nuevo video porque nos fuimos a probar dos cámaras de verdad de lujo. Así es Benja, hemos escuchado tanto de las cámaras mirrorless que decidimos probar dos modelos diferentes de la marca Canon. La EOS R que salió en el año 2018 y la EOS R5 que salió el año pasado en el 2020. Correcto Danica, sabemos que la EOS R5 es la cámara mirrorless top de la marca Canon, bueno hasta el momento porque hay rumores muy fuertes de que van a lanzar algo nuevo pronto. Pero que pasa si mi presupuesto no alcanza para una R5, la EOS R, ¿es una buena opción? Pues que mejor que se la prestemos a una gran fotógrafa mexicana que es Karla De Mieli y que a través de su lente nos va a llevar a un gran bosque aquí en la Ciudad de México para probar estos dos modelos de cámara Canon. Venga vale pues, ¡Bienvenidos! Hola soy Karla De Mieli, fotógrafa de Viajes y Naturaleza y estoy en este lugar increíble que se llama Reforestalia, que les quiero platicar de qué se trata este proyecto. Y voy a hacer una serie de fotografías con la cámara de Canon R5 y R, así es que acompáñenme para ver los resultados. Cuando viajo, mis días comienzan en el amanecer. La mayoría de las veces llego cuando todavía está oscuro para poder retratar los primeros rayos de luz. Por eso es muy importante el rango y la calidad del ISO en esas horas del día. El ISO de la R va de 100 a 40.000 y quise ver si era muy notoria la diferencia con el ISO de la R5, que va de 100 a 51.200. Llevo un año usando la Canon R, pero desde que salió la Canon R5 he tenido la inquietud de probarla y ver sus principales diferencias. Los aspectos básicos que buscan una cámara para el tipo de fotografía que hago son que tenga varios puntos de enfoque, un buen rango y calidad de ISO, enfoque rápido y que sea lo más ligera posible. Ella es Zoe, mi compañera de muchas aventuras. Ama el bosque y la montaña igual que yo, pero lo que más le gusta es posar para las fotos. Lo nuevo de la R5, que es de mis favoritos, es que puedes enfocar a los ojos de los animales, no solamente las personas, y también los animales en movimiento. Ya sé que se escucha un poquito raro o imposible o extraordinario que puedas tomar los ojos, enfocar los ojos de las aves en movimiento. Y ahorita lo vamos a intentar con Zoe corriendo, entonces vamos a ver qué tal está esta función. La Canon R tiene 8 cuadros por segundo y me ha funcionado bastante bien, pero cuando supe de los 20 cuadros por segundo y la detección de ojos de mascota en la R5, sabía que Zoe sería la prueba perfecta. También gracias a su nuevo chip Digic X, es más rápida y tiene dos slots para tarjetas de memoria, una para SD y la otra CF Express tipo B, que lo que hace es transferir datos con mayor información a mayor velocidad. Esto también sirve para los que les interesa el video y grabar en calidad cinema o chocarro. Algo muy bueno también es que sigue teniendo un peso relativamente ligero, de 738 gramos. Aquí se puede hacer con la pantalla táctil, el zoom, que también eso está muy bueno, así tú puedes ver exactamente si está en foco, cómo se ve el ruido del ISO. En estas fotos, que también están sin editar, ya había salido más el sol, así que bajé el ISO a 250, mantuve una apertura de 2.8 y compensé con la velocidad a 1 sobre 4000 y me sorprendieron los resultados. Lo que me gusta de este lugar también son las fotos de detalles, las texturas, el rocío en la mañana se me hace maravilloso y bueno nada, con esta cámara puedo tener los detalles más bonitos y con texturas y el color súper súper nítido. Vamos a hacer unas fotos para probarlo. Los detalles en una fotografía de viaje son muy importantes porque complementan la historia de tu aventura y este bosque tiene detalles llenos de vida. En lo personal, me gusta tomar este tipo de fotos con aperturas amplias y que cuando haga zoom en la computadora pueda ver la calidad de los megapíxeles y esto es indiscutible con los 45.2 megapíxeles de la Canon R5. Esta foto es con la Canon R5 y sin editar, completamente en RAW. Estaba todavía muy oscuro y mis settings fueron apertura 2.8, velocidad 1 sobre 250 e ISO 3200. Si hacemos zoom en la foto se puede ver que el crano es muy fino y se puede apreciar la separación de campos y con un muy buen foco. Me encanta el look de la LCD, la pantalla puedes ver donde estás enfocando, ni siquiera estoy tocando el botón de enfoque, puedes tener el enfoque automático o puedes tú hacer tu enfoque manual y algo que también se me hace muy muy práctico es el disparo desde la pantalla. Y algo que me encanta hacer con justo esta pantalla es que se voltea y tomo las fotos de los árboles todavía más amplias porque puedo hacerme hasta el piso, acomodo la cámara bien donde quiero, enfoco y puedo disparar de aquí. Aprovechando estos rayitos de luz de la mañana, volví a probar la detección de ojos de mascotas. Vamos a probar los 20 cuadros por segundo y con el enfoque a ella, el enfoque de los animales que tiene la R5, entonces vamos a probar a ver qué tal. Una función que sí o sí tiene que tener mi cámara es la transferencia de imágenes por medio de Wi-Fi, y aquí las dos tienen palomita. En cuestión de puntos de enfoque, la R5 tiene 5940 y la R tiene 5655, que para mi tipo de foto es muy poca la diferencia. Y lo maravilloso de esta cámara y de la R también es que puedes ver tu exposición y tu composición en el Viewfinder y en la pantallita, en la LCD. Eso es algo que ahorra muchísimo tiempo. Definitivamente me encantó y me voló la mente la calidad y la nitidez de la R5. Y como pudieron ver, la detección de ojos de animales fue de mis favoritas. Sin embargo, si estás en un nivel intermedio en la foto, no vas a hacer video para cine y no te sientes listo para una inversión como la R5, la R es una gran cámara para comenzar. El último año, créanme, fui muy feliz y seguramente se enamorarán como yo de las dos. Pasé una hermosa mañana en el bosque de Reforestalia, que está a unos minutos de la Ciudad de México, donde no solo pude probar la Canon R y R5, sino que también tuve la oportunidad de aprender formas de cómo puedo disminuir mi huella de carbono siendo una fotógrafa viajera. Bueno, estoy aquí con Germán, fundador de este maravilloso proyecto Reforestalia, y nos va a platicar un poquito de qué se trata. Nosotros lo que hacemos aquí es buscar que la gente se vincule con la naturaleza, adopte un árbol y de esta forma despierta su conciencia ambiental. Tenja, ¿qué tal? Oye, qué madrugadores, Dani. Ay, no soy muy amante de los amaneceres, pero de verdad, entre tanta naturaleza y ver lo bueno y lo malo en el mismo espacio, te hace crear conciencia de que el planeta nos necesita. Claro, ¿y qué tal las fotos? Súper la nitidez. Creemos que ambas cámaras pueden ser una buena herramienta para diferentes tipos de usuarios. Hay un montón de reseñas de estos dos modelos de cámaras en YouTube. No quiero detenerme mucho en estas características, pero las similitudes de estas dos cámaras son, ambas son mirrorless, montura RF, full frame, entrada para micrófono, la misma batería y conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Muy bien, Dani, pues ahora te voy a decir algunas diferencias que hay entre estos dos modelos. La cantidad de megapíxeles, el rango de ISO, el número de ranura de tarjeta de memoria, el seguimiento que hay en ojo y cara entre una y otra, la calidad del video, la posibilidad de monitorear el audio y, bueno, pues el precio, ¿verdad? Uf, Benja, así es, son muchas cosas. Pues déjenos en sus comentarios. Por favor. ¿Qué cámara tienen? ¿Qué cámara les gustaría? ¿Qué foto de las de Carla Danieli les gustó más? Y síganos en YouTube, Facebook, Instagram, para estar al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Correcto, denos like, activen la campanita y únete a la comunidad tecnoplanetaria. Y recuerda que Tecnoplanes México es la mejor tienda de... ¡Toda la galaxia!